Hoy criticaremos al amor ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él ¿Por qué no supiste el valor de ver quién soy? Arriba y más ¿Por qué no escuchas lo que te despergaste? Solo un discurso de la mujer y yo Estoy perdiendo, se parezco para ti Sí, papá, me merezco esto Papá, 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 papá Es por qué Quedó este pito, pero leo Pero este pito, pero sí, me voy Te lastima, pero adiós No se golpe Ya juegaste el juego papirico Ya voy, lo ando preparando Ando preparando, aguantense Lo digo en...